En todo caso, ¿no se va a oficializar como asesor? No se va a oficializar como asesor, porque eso ya depende de muchas situaciones políticas que estamos viviendo ahora. ¿Tiene que ver con la presidencia firmada de esta resolución? No, no sabía que... ¿Ella lo debería que formar en todo caso? ¿En final? ¿Y aquí hizo no firmar? No sé, no he preguntado en su detalle. Yo pienso que es un asunto del presidente. ¿Qué explicación le ha dado? Bueno, mire, no le he pedido explicaciones. Le digo con toda franqueza. Hemos hablado en un nivel distinto. Acá yo no he venido a que te contraste, sacame la resolución, nombra ni esto. Yo no quiero ningún cargo que me obligue a estar acá metido, entornillado en un sitio. Él sabe cómo lo puedo ayudar y él sabrá si las cosas que le he dicho en el deporte, en el bien de la salud, en el bien de la cultura, en el bien de la producción. ¿De la economía? Él verá si lo aplica o no. ¿Cómo como consejero? Mire, que al presidente lo cuente, porque no quiero anticipar nada que mañana pueda prestarse a la profesión.